Música Kikosis es una presentación de Superautos Dóral Saludos, hoy viernes 22 de septiembre Ahí vamos, entrando en la recta final para la gobernación Ahora, es una recta final con huecos, lluvia La pista se va desbaratando Digo eso porque hoy Canadá, póngame el titular señor director, por favor Hoy Canadá le clavó sanciones a funcionarios venezolanos, a Diosdado, a Maduro Canadá sanciona a Maduro, Diosdado y otros 38 funcionarios venezolanos No me cuento lo que estamos viviendo, difícil Dígame si la comunidad económica europea también se mete por ahí Santos, México, otros países que han dicho que pudieran asumir esas sanciones Aunque Santos es la última, no marcó cierta diferencia, allá en la ONU Pero la situación del país sería horrorosa No solo el gobierno andaría mal, nosotros todos porque estamos frente a un gobierno ineficaz Que dudo pueda hacer algo para evitar este barranco que se nos viene encima No hay una sola cosa que ellos, bueno ahí anunciaron, se acuerdan, hace unas semanas, unas medidas Fueron a la constituyente, entregan unas leyes, aquí estamos, peor que antes Porque Maduro no tiene ni idea de cómo resolver esta crisis No tiene idea, porque sencillamente la economía para ellos no es prioritaria La política, puro discurso político y la gente muriéndose de hambre Vamos con los titulares, porque hoy tenemos como invitado a Gustavo Ruiz Que es secretario general de ADE en Miranda Entregan firmas para investigar crímenes de lesa humanidad en Venezuela Y la foto más, peor imposible pues esa foto, de lo dramática que es, ¿no? Bien dura Vamos a discutir con nuestro invitado con Gustavo Este asunto de la ANC, lo que dice ADE ¿Por qué ADE ganó tantas nominaciones ahí en las primarias? ¿Por qué les obtuvo tanto éxito? Sigamos pues con los titulares Kuczynski, Kuczynski Orgullo de Maduro impide ayudar a Venezuela Bueno, Kuczynski está diciendo lo mismo que dijo ayer Uruguay Que es que este gobierno ni siquiera se deja ayudar Es verdad, ellos no se deja ayudar Ellos con la gringola esa, que ellos son antiimperialistas En el socialismo del siglo XXI Todo ese atraso, porque eso es atraso Esa ideología insólita Que ya nadie compra Bueno, entonces es una soberbia Es una postura sobrada Que ha hundido a Venezuela Y a ellos mismos en toda esta situación Que nadie los quiere Digamos, nadie los quiere Chile ve esperanza con respecto a la crisis en Venezuela La presidenta Michelle Bachelet Señaló que sigue el caso de Venezuela Con preocupación y apostó A una solución que permitiera restaurar El orden constitucional en Venezuela ¡Elecciones! Eso es lo que está diciendo Bachelet Y sí, yo también tengo esperanzas De que al final, con toda esta presión Con la propia situación económica que estamos viviendo El gobierno entienda que la salida es electoral ¡Sigamos! Bueno, analistas negocian negociaciones Gobierno Moog, abren puertas para salir de la crisis De Vicente León Es que por no usted se meta Vamos hoy a hablar con él sobre eso Esta última alteración De la unidad De la oposición Que produjo La posibilidad de que Se aceptara la ANC Que bueno, que puso a los abstencionistas Y a las radicales A debatir otra vez El tema Y a generar, bueno Toda esa división que causa eso Y el beneficio que le aporta el gobierno Que es el que sale ganando Cada vez que nosotros nos caemos A trompadas entre nosotros mismos ¡Sigamos! Maduro llega a Cuba Con donativos para Dagnificados por Irma Y la gente de Higuerote Y la gente de ahí de Y la gente de Choroní Esperando que le tiendan una manita Bueno, así son Así son Sigamos Capriles Maduro viaja a Cuba Cuando hay Maduro Capriles Maduro viaja a Cuba Cuando hay estados Que nunca ha visitado Y se ha olvidado Como que se le Se le perdió en el mapa Sigamos Pero bueno Maduro siempre va a Cuba Cuando el medio se siente Es como un paciente Que va a un psiquiatra Muz designó a Gerardo Blay Para dirigir Comando de Campañas Para Regionales Extraña esa nominación Porque Gerardo es un Constitucionalista Un hombre Del derecho Pero no de la De la cosa pragmática De 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 los comandos De la organización Pero de todas maneras A Gerardo se le quiere Y seguro lo hará bien Porque es un hombre Serio y respetado Vamos con el último titular Antes de entrar en nuestra Entrevista de hoy Héctor Rodríguez Tenemos la fuerza Para ganar todas las gobernaciones Ay Dios mío Bueno Es que el gobierno Está confiando Que nos va a dividir Que va a producir Abstención Sigamos Héctor Rodríguez Tenemos la fuerza Para ganar todas las gobernaciones Yo te aviso Que es insólito Lo yo está confiando En que nos va a dividir En que va a excitar Tanto a los A los extensionistas radicales Que no van a ir a votar Porque La muestra adición Y cosas de esas Y así Ganar las gobernaciones Pero no lo va a lograr Yo creo que al final Todos en el país Entienden Que no hay salida Que nuestra vida Es amarga Fea y horrible Y no hay futuro Si nosotros no cambiamos El gobierno Porque este gobierno No solo es ineficaz Sino malo Y entonces cree Que apunte maldad De maldad de la política Esa política perversa Que es de Zancadilla Él va a lograr dividir Pero eso no es así Yo estoy convencido Que al final Todos vamos a votar Vamos a meter Una derrota al gobierno Enorme Claro que estamos Somos Superautos Doral Con las mejores ofertas En carros en Miami Finanzamiento para todos Sin social Sin crédito Con tan solo un down bajo Todos califican Y ahora Con tres meses de garantía Y tu primer cambio De aceite Gratis Te damos tu garantía Por escrito Ven Estamos en el 5600 Northwest 84 Avenue Del Doral Visítanos en Superautos Doral.com 786-953-0871 Si te gusta Te lo llevas Viernes 22 de septiembre Vamos a hacer lugar Mi querida Carla Angola Y a Carlos Acosta Revisando mi computadora Me conseguí un montón De fotos De las veces Que he estado en Miami Con ellos en el programa Y pasé ratos Agradables Recordando los episodios Una entrevista Con Sofía Inver Inclusive Que ya no está con nosotros Que tenemos un montón De fotos Carla Carla y Carlos Acosta Que en Miami Nosotros salimos En su programa Aló Buenas noches En Concas Canal 81 Todo De lunes a viernes Chicosis Gustavo Ruiz Está con nosotros Gustavo Ruiz Adriano Él es secretario general De ADE Miranda Además presidente De la asociación De concejales Así es Así es De Venezuela Y consejales en Sucre Y está aquí Porque vamos a hablar De ADE Negar Morales Que es amigo mío Que ha estado aquí En el programa En estos días Declaró No lo dijo Pero en la entrevista Lo pusieron como Si lo dijera Que no había problema En reconocer a la ANS Si íbamos a un acuerdo general Y eso ven Los abstencionistas ¡Aaaaaaah! ¡Aaah! Es como a Drácula Cuando le echan ajo ¡Aaah! Y volvieron a revivir Que con los traidores Ni para la esquina Y otra vez A contaminar el ambiente De abstención De abstención Difícil Que hay gente Que no entienda Todavía la importancia De las elecciones regionales Porque no la quiere entender Porque se escudan En la emocionalidad Pero la política Es inteligencia Y que entenderla Negar dijo Que esa declaración Él no la había dado Que él se refirió A las conversaciones En general Y que eso fue una pregunta Que al final Terminaron titulando Pero bueno Las redes estaban llenas De ese tema ¿Cuál es? La opinión de De General Mons No, no Ni siquiera estamos de acuerdo Con que se entren En negociaciones Hasta que no terminen Las elecciones de gobernadores Pero bueno ¿Cuál es la opinión de Adé? ¿Qué dices tú? Bueno En primer lugar Muchas gracias Kiko Por la invitación Aquí a tu programa Y un saludo a toda Tu audiencia Que crece cada día Lo que tengo entendido Eso En el universo Bueno Fíjate lo siguiente En la política Y en la política democrática Lo lógico Y lo normal Es en primer lugar Que se concurra a elecciones Porque la democracia Se expresa a través De elecciones Es la manera como Más comúnmente O la manera mucho más fácil De retratar La democracia En cualquier país Es a través del voto Y en segundo lugar La otra más importante Característica De la democracia Es el diálogo En una democracia Saludable El diálogo Es sano Es necesario Y es absolutamente normal Por supuesto No estamos en una democracia Sana y saludable Muy por el contrario Estamos en un régimen Totalmente secuestrado Por el poder ejecutivo La democracia No se expresa Bajo ninguna manera El Estado Inclusive Está completamente Distorsionado Todas las ramas De los poderes públicos Exceptuando El poder legislativo Y muy recientemente La independencia De criterios De la Fiscalía General De la República Como ente También autónomo Que forma parte Del Estado Es lo único Que se pudiera decir Que no hace coro A las pretensiones Del gobierno De que solamente Se piense de una manera Un solo gobierno Es muy monótono La manera como Concibe la democracia La presidencia De la República Bueno En esta democracia Enferma En esta democracia Secuestrada Por supuesto Que es muy incómodo Poder sentarse En una mesa De diálogo A llegar A acuerdos Que no se concretan Y la mejor experiencia Fueron los diálogos Del año pasado Que tuvieron Unos acuerdos iniciales Para poder echar a andar Caminos Para buscar soluciones Al país Y no pasaba Ni siquiera Por establecer La salida De ningún gobierno Sino simplemente Los acuerdos iniciales Eran Libertad de los presos políticos Apertura del canal Humanitario Respeto institucional A la Asamblea Nacional Etcétera Un cronograma electoral Que constitucionalmente Corresponde Porque se vencen Los lapsos De los determinados poderes Los gobernadores Vencieron el año pasado Los alcaldes vencen En diciembre de este año La presidencia De la república Vence el año que viene Entonces era lógico Que institucionalmente El Estado Los poderes Se expresaran Dejaran claridad Establecieran Reglas claras De juego Eso no se logró Con el diálogo anterior Y yo creo que El espíritu De la intervención De mi compañero Y amigo Es mi subsecretario general Del Estado Bueno Somos amigos Por supuesto Aparte de compañeros De partido Negal Morales Iba dirigido Hacia esa Dirección Que no podemos Nosotros Sentarnos A ningún diálogo Ni a poder concluir En nada Si no hay Unas demostraciones De quien además Puede disponer En un diálogo Entre gobierno Y oposición Es muy poco Lo que la oposición Puede ofrecer ¿Qué puede ofrecer La oposición? Participar en elecciones Bueno, estamos participando Eso es lo que pedimos De hecho es lo que estamos pidiendo ¿Qué puede ofrecer La oposición? Muy poco Porque tiene muy poco que dar Quien si tiene la obligación Que dar Y demostrar Que estamos viviendo En un sistema democrático En todo caso Como lo pretenden O como dicen Es el gobierno Que tiene que entonces Dar señas De respeto A la constitución De respeto A los poderes De cumplimiento De los lapsos electorales De los procesos electorales Y a qué es lo que aspiramos Nosotros los venezolanos A salir Como lo viene diciendo Desde la instalación De la asamblea nacional El año pasado Por salidas democráticas Pacíficas Constitucionales Y electorales Porque La otra La otra opción es Este Vamos a tocar Y irnos a una guerra Pero tú no tienes armas Ni yo tengo armas La mayoría de los venezolanos No las tenemos Ni estamos adiestrados Y si las tuviéramos Seguramente Tampoco es esa nuestra vocación Ah pero fíjate Metiéndonos en la ANC Es obvio Que el gobierno También pide El otro también juega El otro existe Aquí hay gente Que niega la existencia El gobierno No Pero el gobierno está ahí Bueno Tan está ahí Que lo pretendemos sustituir No estamos sustituyendo Algo que no existe Ahora el gobierno pide Bueno Que se le reconozcan Los acuerdos internacionales Porque necesita plata La crisis económica Cada vez más fea Bueno viste hoy El gobierno de Canadá También le clava Sanciones a funcionarios Venezolanos Y pide además Reconocimiento a la ANC La oposición toda Ha dicho Luis Florido Henry Ramos Henry Falkon Todo el mundo ha dicho Que no se va a reconocer La ANC Porque eso no se le consultó A la gente Sin embargo Los abstencionistas El radicalismo Insiste que hay un acuerdo Por detrás Que hay una maniobra oscura Que hay unos vendepatrias En camino Que se les dice Como podemos decirle Mire no se trata de esto Somos todos importantes Vamos a votar Bueno evidentemente Que la actitud De la oposición venezolana El discurso De la oposición venezolana Es homogéneo Y absolutamente claro No reconocemos A la asamblea nacional Constituyente En primer lugar Porque nace De una manera Diríamos ilegal O ilegítima El presidente de la república Usurpa La soberanía nacional Y convoca él La asamblea nacional Constituyente Y aprueba él Establece él Las bases comerciales Es ni la convocatoria Ni las bases comerciales El pueblo Tuvo la oportunidad De decir Si quiero una asamblea Nacional constituyente Si estoy de acuerdo Con esas bases comerciales Si hubiese habido Un referéndum Para someter A consulta popular Si el pueblo Estaba de acuerdo O no con esa convocatoria Otra cosa sería Es obvio Que hubiéramos participado En esa consulta Y el pueblo Mayoritariamente Hubiera negado Esa salida Porque Eso es algo Que puede Una asamblea Nacional constituyente Además Como elemento Como herramienta Para la transformación Del Estado Para el cambio De la forma Como está concebido Un país O para cambiar Las reglas Generales de juego La constitución Que es nuestro Marco de referencia Puede ser entendible Cuando alguien está Iniciando un proceso De transformación Pero aquí tenemos Dieciocho años De fracasos Una asamblea Nacional constituyente No se justifica Bajo ningún aspecto Entonces eso está Absolutamente negado Y lo que sí Podemos hacer Para dar Una muestra De que la desconocemos Para evidenciar Que definitivamente La rechazamos Es acudir a votar En estas elecciones regionales Y convertir La elección regional En una especie De referéndum En contra de la Asamblea Nacional Constituyente Y demostrarle Al país Y al mundo Que la mayoría Está acá Y que la constitución De la Asamblea Nacional Constituyente Evidentemente Fue fraudulenta Así es Vamos al corte Y ya regresamos aquí Con nuestro programa Aquí Cosis Seguimos conversando Con Gustavo Ruiz Secretario General De ADE en Miranda Gustavo Ahora Cuesta Comprender Por qué Hay sectores De la oposición Que a estas alturas No quieren votar Es verdad Que la MU Yo digo que la MU Es un mal Necesario Pero Que no comunica bien Que en las primarias Se demostró Que había Colazo Golpe Que no somos Unos angelitos Y que Tal vez allí Este nuestra habilidad Frente al gobierno Porque no entendemos Que la unidad El objetivo De la unidad Superior Porque hay que ganar a Maduro Antes de estar dirimiendo Cuál es el partido Más importante O el liderazgo Que va a llegar a Miraflores De cualquier cosa Hay que ganar primero Pero Si uno dice Ok Comprendemos la falla No se explicó Salimos de cuatro meses De conflicto No hubo un balance No se les comunicó A la gente Por qué íbamos a elecciones Por el contrario Se dejaron unos vacíos Que molestaron a muchos Está bien Pero durante todo este periodo Se han tratado de explicar Se han ido dando los debates Y sobre este tema La abstención Todos los días se discute Yo leía Yo leía ayer Una carta de Francisco Zunaga Una maravilla de cartas Explicándole a los Abstencionistas Por qué era importante Votar Y además Algo que tú lo dijiste Que nosotros insistimos aquí Que lo que fue errado Fue haberle vendido A la gente Que íbamos a salir De Maduro Mañana Con unos militares Que nunca aparecieron Con una Ruptura institucional Que nunca estuvo planteada Porque no había como O sea Todo un cuento Que al final Terminó Siendo mentira Y entonces Produjo frustraciones Pero La salida en Venezuela Aquí Entre salida Rápida Esos caminos Militares alzados Cosas de esas Y la salida electoral Pero es que no hay duda Que la salida electoral Es el mejor escenario Para nosotros Sin embargo Uno discute Discute Y es insólito A veces uno dice Bueno pero Pareciera que los enemigos Somos nosotros mismos Que la división Que esa tendencia Que usamos nosotros Es lo que nos tiene pregados Bueno eso tiene En primer lugar Una explicación Que raya más Dentro del campo De la psicología Yo no soy psicólogo Pero me voy a atrever A hacer una pequeña Explicación Métese Hay un estado De frustración La lucha Contra el gobierno Contra esta manera Autócrata Autoritaria De gobernar Evidenciado El fracaso económico El fracaso social El fracaso en los servicios públicos La manera como el pueblo Está muriendo Producto de que no hay alimentos Producto de que no hay medicinas No hay tratamientos médicos La lampa organizada Muchas veces inclusive El sentimiento de la gente Que la lampa Inclusive está Estimulada Por sectores Oficiales En ese cuadro Tan pavoroso Pareciera que no hay salidas Y se van generando Ciertas frustraciones Por supuesto Ciertos sentimientos De incapacidad De sentirnos como incapaces De poder resolver El tema del país Y eso va creando Esas frustraciones Y las frustraciones Se canalizan Para Bueno Para señalar O responsabilizar a alguien Porque cuando El jarrón de la casa Se quiebra Alguien tuvo que haber sido El culpable El gato Eso siempre es el gato Será el gato La muchacha Que estaba limpiando Limpiando con el Plumero Con el plumero Y algo Algo tuvo que haberla causado Es evidente Es evidente Que si Se está intentando Establecer La culpa de alguien Pero El tiempo Que en este momento Estamos en primer lugar No es para establecer Esas responsabilidades Y en segundo lugar No olvidar algo Uno de los más importantes Esfuerzos Que tiene el gobierno De manera organizada Son laboratorios situacionales Así es Y Las políticas Comunicacionales Este Que Con el asesoramiento Del gobierno cubano Que tiene mucha Y amplia experiencia En eso Bueno, crea matrices De opinión Que van Precisamente Generando Estos enfrentamientos No quiero ser Tan simplista Como para decir No, los problemas Nuestros son culpa Del gobierno No Pero si Muchas de las frustraciones Son precisamente Alimentadas por el gobierno Así es Buena parte del enfrentamiento Que hubo En estas Marchas multitudinarias Que se iniciaron En el mes de abril Y que no lograbamos Llegar A los sitios De las convocatorias Esa violencia En buena medida Era incrementada Era generada Era Promovida En acciones Por el gobierno Porque el gobierno Sabía que en ese escenario Podía dominar a la masa Que era muy mayoritaria Con relación inclusiva A las propias fuerzas represivas Y por lo demás Y por lo demás Generaba Al final del día El sentimiento de derrota Al decir Bueno Salimos millones No nos dejaron pasar Nos regresamos a la casa Y además tenemos bajas En el ejército De civiles Muertos Heridos Hijos nuestros Presos Torturados Bueno Y ese cansancio Ese agotamiento Todas esas situaciones Traen ese tipo De circunstancias Tal vez los radicales No han entendido Que el discurso Que probablemente Ellos no lo tienen Como discurso radical No es algo que ellos Han querido coincidir Con el gobierno Pero cuando lo analizan Fríamente Tienen que darse cuenta Que sus propuestas Sus acciones Sus críticas Las intervenciones Que hacen en las redes Lejos de debilitar Lejos de responsabilizar Por la situación Del país Al gobierno Lo que está es Generando Lesión Retrasando O desgastando A la propia oposición Lo que hace Cualquier ejército En batalla Cuando se ve superado En número Por su ejército Oponente Es recomponerse En las filas de atrás Y volver otra vez A empujar Con la caballería Hacia adelante Hasta obtener El triunfo Y lo que nos corresponde A los demócratas venezolanos Es reagruparnos Esta vez Con la mejor De las armas Y en el mejor terreno Donde podemos competir Que es el terreno electoral Ahora Las sanciones No hay gasolina En muchos lugares Del país La inflación Ya es Una cosa insólita Uno va a comprar Un litro de leche Y vale Cuarenta mil Treinta mil Un pote de leche Eso Que antes costaba Menos de diez bolívares Llega a alcanzar Los ochenta mil bolívares Y la gente gana Trescientos mil bolívares De salario mínimo Y hay desempleo No hay actividad económica Exitosa Porque el gobierno No está para eso No ha generado esa política Se va a poner peor La cosa Se va a poner peor Vamos a hacer una cosa Un barranco Que Dios mío Lo de hoy puede parecer Un paraíso ¿Cómo esa situación económica Va a expresarse En la elección de gobernadores? ¿Cómo ves todo el cuadro? Porque Hay estados Yo lo decía Es verdad La relación entre el gobierno De la oposición Es 80-20 Pero no toda la oposición Está en la MOC Digamos Nosotros en la Asamblea Nacional Sacamos 60% De la votación Pero ya con eso Deíamos ganar a todos Sin embargo Hay estados como Apure Portuguesa Cogede Delta Donde Cualquier puntico Puede poner a ganar El gobierno Y si nosotros No le ganamos al gobierno Ni el gobierno sale bien Perdemos todo El esfuerzo internacional Porque queda como que Son dos fuerzas paritarias No es un gobierno abusivo Una minoría frente a una mayoría Sino Es un problema interno ¿Cómo ves todo el cuadro? ¿Cuántas gobernaciones Crees tú que vamos a ganar? ¿Cuáles van a ser Las diferencias fundamentales ahí? Bueno En primer lugar Ciertamente Todas las encuestas Indican Que la oposición Va a obtener Mayoría de votos Y mayoría de gobernaciones Con relación A los resultados Que va a obtener el gobierno Eso Eso está absolutamente claro Y el gobierno lo sabe Bueno gente Dice que la vamos a ganar toda Precisamente por eso El gobierno jugando duro Jugando a lo que Tiene que jugar Para mantenerse a flote Bueno Está generando Estas divisiones Dentro de las filas De la oposición Y estimula Estos desencuentros Los estimula Enfrentándonos Pero los estimula También dividiéndonos Y bien sea por una O por otra De las vías O ambas Como lo está realizando En la realidad Es como el gobierno Está intentando Mantener a flote Una situación Que simplemente Un barco Que simplemente Más que a la deriva Está cada vez hundiéndose Aquí yo creo Que la clave es La responsabilidad Individual De cada venezolano Al momento de votar En primer lugar Y en segundo lugar Si creo que La crisis económica Va a tener Una gran incidencia En el comportamiento electoral Porque Estamos en un escenario ¿Haber el voto castigo? Porque debe haber El voto castigo O el voto protesta Como se quiera llamar Porque hay que De alguna manera Hay que Hay que tocar Prender las alarmas Ante la situación Desastrosa Que está el país El país ya no aguanta esto Solamente un gobierno Irresponsable Como este gobierno Puede jugar A que la situación económica Se deteriore Además Porque piensa Que en un estado De deterioro total El pueblo Depende mucho más De la dádiva De la ayuda De la intervención ¿Por qué ADE Y ya para culminar La conversación ¿Por qué ADE Se leó también En estas elecciones primarias? ¿Cuál es la clave? Bueno yo pienso En primer lugar Que siempre ha habido Un sentimiento De acción democrática En el pueblo Creo que Con el paso de los años Se ha reivindicado Toda la historia De acción democrática Creo que el liderazgo Claro, firme Que ejerce Enrique Damos Ayub Como secretario general Y su destacada Figuración al frente De la presidencia De la asamblea nacional Por supuesto En una valoración Tipo stock De valores Subió La cotización De las acciones De acción democrática En el sentimiento Del pueblo Pero fundamentalmente Porque yo creo Que seguimos representando La voz de la experiencia Y la fuerza De la esperanza Para el país Gracias Gustavo Por estar con nosotros Saludos Nos vemos el lunes Aquí en su Kikosi Que además Lo puede usted seguir En nuestra red Arroba Kiko Bautista Y en nuestro portal En Youtube Kikosis TV Gracias Gracias a ti Kiko Kikosis es una presentación De Superautos Doral ¡Suscríbete al canal!